pues buenas tardes estimados amigos del canal healthy family santa bárbara honduras ahorita pues visitando a doña marta qué apellido tiene doña marta rodríguez y la hermanita de doña faustina rodríguez también son rodríguez pues ellas tal como les veníamos mencionando siempre tienen grandes necesidades de verdad alimentos medicamentos por ejemplo doña faustina siempre nos ha recalcado el hecho de que ella necesita unas láminas de zinc para hacer su cocinita acá afuera ya les vamos a mostrar dónde creo que les podemos conseguir unas unas seis láminas para que la señora aquí pueda tener su cocinita sería ahí está la ornilla sería para cubrir esta parte y tal vez aquí para que cubrir aquí para que tenga una mesita por acá cuando llueve no puede hacer no puede hacer de oficio verdad como cuántas láminas necesita doña faustina para poder hacer sus alimentos así es pues doña faustina aparte de tener necesidad de alimentos es una necesidad de de unas láminas aquí de zinc creo que unas seis o ocho unas seis creo y su creo que con unas dos canaletas se le puede armar acá y hay que hacer unas lógicamente unas columnitas acá no sé si de madera o de concreto se pudieran hacer porque allí es donde ella tiene su hornillita abajo de su montón de láminas de zinc ahí está su hornillita y pues lógicamente no puede hacer su sus sus quehaceres y cocinar sus alimentos por la interperie lógicamente ahorita el sol fuerte no le permite estar así expuesta de igual manera si llueve también se expone a una caída entonces si realmente necesita unas láminas para poder mejorar aquí sus condiciones verdad y poder tener su comidita a tiempo y de una manera más segura y en el caso de doña marta que está adentro pasemos doña faustina para allá doña marta pues también medicamentos y alimentos quiero que me ayuden quiero que me ayuden quiero una ayuda si ajá que cosa necesita yo necesito dinero para pagar una casita para solaparte yo solita porque usted quiere estar solita dinero para alimentarte pues si es porque es una ayuda para hacer una casa no para alimentarte el dinero para pagar una casita dice ella para el dinero quiero yo que me ayuden es que ella quiere estar sola alquilar una casita pero usted tiene que estar con alguien más pero mejor que mejor que me manden el dinero mejor ajá para así estar yo comiendo quiere dinero bueno también ella que necesita dice que quiere dinerito pues también verdad en vez de traerle su comidita dinero quiero yo podemos traer su dinerito verdad para estar comiendo y para ir al doctor también si estado que ha tenido ha estado enferma enferma grave estado que tenía vasca y diarrea diarrea calentura y tumbada que me tumbó estoy renca no puedo ni es que ella no puede estar usted ella sola en una casa si lógicamente por su condición de dejez si quiero una ayuda yo para comprar los alimentos si con usted pasa aquí verdad siempre yo si por días que viene ajá pasa allá de lucia si ajá y como yo no paso aquí usted sale si ajá no tenemos yo y mi hermana no tenemos quien no tienen amparo como pero miren que por encima de todo miren que lindo el vestido que anda doña Faustina muy me gusta ese vestido verdad muy bonito lo mando a hacer si ajá donde a nicolás no ahí doña herminia me lo regalo ajá pucha pero que bonito bien guapa miren doña Faustina ajá ajá así tiene que ser con actitud positiva si me gusta su actitud doña Faustina esa actitud tiene que transmitírsela a doña Marta si verdad hay que estar alegre doña Marta hay que esperar que el señor nos va a seguir ayudando si primero Dios y Señor le digo a ella o sea ayude que tenga paciencia allá la tiene la hija que tiene que estar viendo si si andala agarrando y todo y que tenga paciencia que les tenga paciencia a los hijos así es y alimentos que tiene vos alimentarte y medicina si para mencionarles amigos que doña Marta vive donde sus dos hijas por tiempo está donde Sonia por tiempo está donde Lucia pero ella siempre muestra donde Lucia donde Lucia y como tal como lo dice su hermana Faustina que ella siempre necesita estar acompañada verdad pero ella solicita que le manden dinerito para estar comprando sus cositas dice pues ya ven ustedes la petición que ella hace y espero que se le pueda se le pueda conceder verdad porque en mi caso verdad yo tomo en cuenta las peticiones de las personas verdad y ojalá que se le pudiera conceder y que alguna persona que pueda ver este video pueda mandarle algún recurso económico a doña Marta para que ella pueda tener su lechita sus medicamentos para que ella pueda caminar porque tiene dolor en dolor en su cuerpo casi no se puede levantar es por su por su edad cuántos años tiene doña Marta se se ochenta y ocho ochenta y ocho cuándo los cumplió yo creo que en marzo en marzo y usted yo en octubre y que día de octubre el trece de octubre los cumplo yo va a cumplir cuantos pues si no se ah unos ochenta y cinco ah sabes no no ha cumplido ochenta no como setenta y siete creo que decían la vez pasada por ahí ajá entonces aquí muy bonito este video porque hoy he venido más temprano que las veces que he venido de noche verdad sí y esperando que esas personas de estados unidos puedan ver este video y ayudarle a sus hermanitas de aquí en la comunidad creo que casi todas las unas familias están allá también con muchas personas que están en estados unidos pues son familias me está contando doña Faustina esperando que que pues tengan agrado de poder estos videos ver ver estos videos verdad y y poderles mandar colaboración a a a Faustina y a nuestra amiga doña 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 Marta Marta Rodríguez son personas de acá en la comunidad también mencionarles que doña doña Faustina ella pues acá le han le han prestado esta casa para vivir verdad ella no tiene una casita donde vivir pero por el momento el muchacho me decía la vez pasada que Marquitos que que él no se siente bien en darle la casita a doña Faustina que si se ella necesita pues que se le ayude ahí para hacer su cocinita verdad entonces él está totalmente de acuerdo en que ella esté aquí en la en la casita verdad esperamos que le pueda mandar ayuda para tener su cocinita y doña Marta que la la señora que tenemos ahorita solicita colaboración económica para comprar sus alimentos y sus medicamentos esperamos que el señor les bendiga y abra sus corazones para poder ayudar a estas dos hermanitas de aquí en la comunidad de Nuevo Jalapa Santa Bárbara Honduras este video para el canal helping family Santa Bárbara Honduras bendiciones para todos hola amigos y amigas del canal helping family Santa Bárbara Honduras ya como ustedes han escuchado la historia de doña Marta y doña Faustina que son hermanos de que la comunidad que ya no tienen una vivienda para vivir pero si hay unos hermanos digamos en el caso de acá de nuestro hermano Marcos Marcos Rodríguez Guzmán es un hermano de acá la comunidad que que ha facilitado la vivienda para que viva aquí doña Faustina verdad y pero si ella necesita aquí un espacio para poder tener su cocinita y en el caso de doña Marta pues necesita eh alimentos necesita medicamentos y ella pide colaboración económica verdad para ella poder comprar sus cositas a su a su antojo entonces eh creo que no está de más y creo que si lo podemos lograr en este video más de más de con Title 2016 va a ver este video y va a mandar colaboración económica para ellas de antemano mandándole muchas bendiciones mucho agradecimiento por todo eso que han mandado para acá la comunidad de Nuevo Jalapa eh y también mindando este video a los líderes de canales helping families Santa Bárbara Honduras allá en Dakota del Sur y bendiciendo a todas las personas, a esos dadores alegres que han colaborado y todas aquellas personas que no lo han hecho, pues que se suscriban y que también puedan ser parte de este lindo proyecto. Muchas bendiciones y éxitos para todos y todas.